Buah, como olvidar todo lo que ha ocurrido este año. Pero el año hay que despedirlo como Dios manda. Bienvenidos a mi Rewind. Madre mía, las cosas en Twitch están yendo muy bien. Tenemos una comunidad de locos, tenemos viewers, hagamos el juego que hagamos, y la cosa va viento en popa. ¿Verdad que sí, Nahue? ¡Hola! ¿Por qué se ha ido? A mí me ha dicho por privado que le caen mal. ¿Y por qué ha dicho eso? No sé por qué ha dicho eso, si tú eres un amor. ¿Qué tal chavales? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo más? Más uno por el chat que no hay por aquí, por el chat. Y hoy ha llegado el día. Hoy es la primera edición de Los Pardo Games. ¡Let's go! Y bueno, el primer juego que vamos a empezar jugando el día de hoy de Los Pardo Games va a ser el juego que más transmito en directo, evidentemente, Fortnite. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! Spike plantado. ¡Queda un enemigo! ¡No! ¡Sip! ¡Suscríbete! A saber ¡Hermano, qué mierda quieres! ¿Manuel? ¡Ah, hostia, Lidia! Perdón, que me está llamando un pesado, dime, dime ¿Cómo que dime? Si hoy voy palicante ¡Hoy! ¡Claro! ¡Mira, hoy! ¡Qué mala memoria tienes, tío! Pues no me acordaba Bueno, esta noche nos vemos ¡Vamos! ¡Adiós! Voy a preparar todo Venga ¡Aterraí, tenis! Es un efecto especial Se está grabando ya desde su casa Sí, soy un nuevo grano He pasado yo una aplicación con lo que yo me aburro Y me pongo a probar violaciones No, 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 no No, 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 no lo pongas No lo pongas ¿Qué? No lo pongas No, que no, que no, quítalo, quítalo No 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 pone pausa que es peor Dale un beso en la copia y me voy a suscribir ¿Eh? Mira las camiones Al día siguiente Por fin se ha ido la pesada esta tío, menos mal Bueno Tiempo de relax Oh, hay una peli Oh Oh ¡Oh! Soy Never! Oh Soy Raider Soy Raider Se reyder, se reyder. 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 Se reyder, se reyder.